El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más Creo que llegó el momento de dejarte atrás No busquemos salida si nunca quisimos entrar No recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá Porque nunca fuimos buenos a ir a amar Porque nunca nos quisimos amarrar Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura Al final de la historia no habrá guerras ni armaduras Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar Y es que nunca fuimos buenos en amar Porque nunca nos quisimos amarrar Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo Si hoy encuentro respuestas y descubro la cura Al final de la historia no habrá guerras ni armaduras Siempre hemos tratado de avanzar Si caías, caía contigo detrás Los silencios siguen creciendo las dudas Sin silencio yo las dejaba desnudas Y si yo tuviera la combinación Abriría lo que el dolor ha cerrado La solución perfecta para esta ecuación Y romper de tus ojos el candado Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo Si hoy encuentro respuestas y descubro la cura Al final de la historia no habrá guerras ni armaduras Ni armaduras El mejor no habrá bellas Gracias.